¡Aaah! ¡Qué chiquitito! Claro, tienen que ser solo cachitos pequeños. ¡Hola! Oye, ¿qué pasa? No os peleéis, ¿eh? Que hay para todos. No os peleéis. ¡Ay! Ya, ya vamos. ¡Ay, qué bonito eres! ¿Qué más quieres más? ¡Qué malo! No comparte. ¡Qué malo! ¿Dónde están las chicas de británica? Porque les gusta ver los monstruos. No sé cuál es la chica. Creo que son en el barrio. no, pero esto es demasiado para ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es así no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Wait, wait, wait a minute! A ver. ¡Ese es un gordo, eh! ¡Mmm! ¡Gotito! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Madre mía! Pero ¿cómo os ponéis de gordos vosotros, eh? ¿Sois unos gordunflos? ¿Ya no le den más? ¿Es que se va a poner pobrífico? ¡Mira los pequeñitos! No tengas miedo, no tengas miedo. ¡Mmm! ¡Hala! ¡Y todas detrás de él! ¡Te pica el culo! ¡Ya no te vamos a dar más que el supo de un kilo! A ver, pequeñín, ven aquí. ¡Ven! 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 muy bien tú le das a uno y yo a otro dale, ven, ven va a ser el último cachito no te voy a dar más mira que gordo estás no hay más no hay más este es un gordo se lo quiere comer todo a ver el último cachito es un gordo sabes que les ha traído la buena música en Disney movie te gusta no estamos viendo Disney no estaba esperando pero no nunca noienne más eres una cuera como se puede ser tan gordo y querer comer más ¿te vas a comer el plátano entero tú o que? ¿me da la manita No chocas esos cinco, es tan poco. No te voy a hacer nada, eh. Ya tienen miedo. ¡Qué chocas!